¿Hay sonido? Hola, hola, 1, 2, 3, ¿probando? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Linda noche y me encanta estar en tu cuarto. ¿De dónde eres? Así que no sabes qué onda con el Spider-Verse, pero quieres conocer quién va a salir, quiénes habrá, o quiénes no estarán, o cuál será la trama que nos contarán. Pues amigo, estás en el canal correcto. ¡Qué buena noticia! Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy te voy a contar las teorías, todo lo que sabemos hasta ahora, y muchas cosas más sobre el Spider-Verse. No te preocupes si no conoces, si no has visto ninguna de las películas de Marvel, tú tranquilo, yo te voy a explicar. ¡Qué buen servicio! Esto es Abraham Blocks, comenzamos. Bueno amigos, hace unos días salió el tráiler de No Way Home, así que sin más, analicemos lo que sabemos hasta el momento de el Spider-Verse. Vale, pues en el segundo tráiler tuvimos que sale una imagen de Peter triste, como medio asustado, medio, no sé, boquiabierto, quedándonos como... ¡Oh por Dios! Como cuando tú vas a la escuela, estudias, pero te examen y resulta que reprobaste. Me ha pasado, es muy feo. Entonces, en esta escena yo considero que habrá una muerte que será trascendental para Peter Parker. Y tengo tres posibles sujetos que pueden morir en esta película. El primero de ellos sería Ned, ya que si no recuerdas en los cómics, Ned también muere y después no sé si resucita o revive o qué pasó con él. Pero toma el manto de el Gre... de otro duende verde. Entonces puede ser muy probable que Ned sea quien muera en esta película. Otro personaje que podría morir y que considero debería morir. No, 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 no. Es Mary Jane de Zendaya. Bueno, sí. ¿Por qué? Bueno, vimos en la escena donde se cae de esta estructura donde están peleando, donde está haciendo la escena final me parece. Y parece ser que cae, que no la va a salvar Peter y puede ser que ella sea la que pierda la vida en esta película. Algo muy trágico, oh sí, sí, muy trágico, no, ojalá no pase. No, pero no es que tenga algo con este personaje, sino simplemente que siento que su actuación todavía puede mejorar un poquito más con el personaje de Ned. No sé, después de tener esto... Y luego ves esto... Porque hoy en día la gran sorpresa es... Te quedas como... ¿Qué? Y el tercer personaje que considero podría morir en esta película... Y que puede ser que sea el que realmente muera es Happy. Y tú me dirías, ¿por qué Happy, weón? ¿Por qué? Bueno, es que hay una escena en el tráiler en donde está el Daily Bugle y otros medios de noticieros que están informando lo que está pasando con Sadman, Electro y me parece que también estaría el Duende Verde por ahí. Y entonces aquí vemos tres personajes importantes. El primero sería la tía May que sale corriendo para entregarle algo a alguien. También vemos que está Peter Parker intentando detener una granada que lanzó el Duende Verde. Y por último tenemos al buen Happy en un coche. Y como en la escena del tráiler vemos que Peter no puede detener la granada que lanza el Duende Verde, explota un coche y alguien muere ahí. También había salido esta escena que realmente no sé si sea verdad o no, pero pues hace alusión a que Happy va a... Y algunos decían que esta escena puede ser de Spider-Man 3, pero comparándola con la escena donde explota a este tipo que tiene el Stremix dentro y que no lo puede contener y explota... Pues no es lo mismo porque Happy en Spider-Man 3 no tenía bigote ni barba. Y aquí en el tráiler 2 de Spider-Man No Way Home sí tiene bigote y barba. Así que muy probablemente el personaje que muera sea Happy. F por ti Happy, te vamos a extrañar. El mejor chofer de todo el MCU. Ahora, otro dato importante que sabemos hasta el momento es que en la escena del puente tenemos a tres personajes importantes o relevantes. Tenemos al Spider-Man de Tom Holland, tenemos al Doctor Octopus y tenemos también al Duende Verde de William Dafoe. Y este punto va más orientado a desarrollar un poco lo que es la trama de la película o lo que podría ser dependiendo de lo que vayamos viendo. En esta escena vemos como el Doctor Octopus hace el primer contacto con el Tom Holland de... No, lo dije al revés. Hace el primer contacto con el Spider-Man de Tom Holland, diciéndole la frase que ya todos conocemos. Hello Peter. Pero después vemos que lo atrapa y le dice, tú no eres Peter. You're not Peter Parker. Dando un primer guiño de que el Doctor Octopus está consciente de que está en una realidad diferente porque no es el Spider-Man de Tobey Maguire, sino es el Spider-Man de Tom Holland. Spider-Verse, confirma. Pero aquí el punto importante es entender más o menos cómo podría funcionar la trama, ya que vemos después en el tráiler que el Doctor Octopus no es tanto un villano, sino más como un personaje redimido o un personaje que no quiere hacer las cosas como lo vimos en Spider-Man 2 de Tobey Maguire. Sino que aquí se pone a platicar con los personajes, le pone a decir su nombre, se ve como que un poco más amigado. Entonces una posible subtrama es que tal vez, tal vez, en esta película simplemente veamos al Doctor Octopus y al Duende Verde del lado de los huevos. Tú no quieres que suceda eso, ¿verdad? Lo sé, no queremos ver eso. Oh, sí. Por supuesto que no. Pero pues bueno, puede ser que así lo muestre. Ya lo hicieron con misterio. Porque las personas se lo tragaron. Que era mentira, pero se arriesgaron a hacerlo. Además de que vemos después una escena en donde Doctor Octopus es impactado por un rayo de Electro. Pero de eso hablaremos más adelante. En el segundo tráiler de Spider-Man No Way Home, vemos muchas frases de Doctor Strange que, si las analizamos, son muy interesantes. Una de ellas es cuando le dice hay otros allá afuera. Haciendo alusión de que no solamente está Doctor Octopus, sino también el Duende Verde. Y también Sadman, también el lagarto y también Electro. Además de un sexto siniestro que hablaremos de eso más adelante. Lo que nos podría spoilear, sumado a la trama del Doctor Octopus, bueno y el Duende Verde también, bueno. Que los personajes o los villanos principales de esta película podrían ser Electro, Sadman y el lagarto. Tal vez no veamos seis siniestros malos, sino simplemente veamos tres de ellos que serán muy malos. Ya que podemos ver como el Electro de Jamie Foxx dice, no me quitarás esto. Y le empieza a atacar tanto a Octopus como a Spider-Man. Vemos también que el lagarto se une a esta cruzada de ellos dos, bueno de Electro. Y es quien también está atacando a Peter Parker. Además de que también vemos a Sandman, quien muy probablemente sea del universo de Tobey Maguire. Porque no hemos visto otro Sandman hasta el momento. Bueno, vimos un elemental en Spider-Man Far From Home, pero es una mentira. Por lo que también algo interesante aquí sería ver por qué Sandman se vuelve malo. Ya que vimos que en Spider-Man 3 terminaba reconciliándose con, bueno, quedando bien con Peter. Y se iba y dejaba de pelear por lo que estaba peleando junto con Venom. Yo considero, en mi humilde opinión, que tal vez en el universo de Tobey Maguire, después de que se va Sandman. Y solamente dice que solo le queda a su hija. Tal vez el evento o el hecho que fue impactante para Sandman después de eso, es que tal vez su hija haya muerto. Y como él dijo que lo más importante o lo único que le quedaba en la vida era su hija. Pues tal vez pierda el control. No sé, se moleste, se enoje, diga no, ¿por qué mi hija? No. Y sea así como vuelva a retomar su personaje de Villa. Además de que también tenemos un guiño muy especial. Porque vemos a JJ Jameson en la escena donde sale su periódico, sus camarógrafos y también otros medios que estaban por ahí. Cubriendo la escena donde está Electro, Sandman y el Duende Verde. Y tenemos que viene casi igual a como lo vimos la última vez en Spider-Man 3 cuando está la escena de el combate final. Qué bonito fue recordar esos tiempos. Oye niña, ¿quieres trabajar? ¿Por qué querría yo trabajar? Soy una niña. Otra frase que dice Strange es, todos murieron peleando contra Spider-Man. Y eso amigo mío y amigas mías es falso. ¡Lo sabía! Los únicos que realmente murieron peleando con Spider-Man es el Duende Verde de William Dafoe. El Doctor Octopus porque se ahogó en el río Hudson. Y tal vez Electro de Andrew Garfield porque explotó así. Y ya no lo volvimos a ver. Pero fuera de ahí, Sandman no murió, Lagarto no murió. Entonces esa frase está como que un poquito truqueada. Tal vez Strange lo dijo porque no conocía las historias de ellos y pensó que todos morían. Y simplemente pues no sabía que no era así. O tal vez nos estén ocultando o algo más. No sé, habría que ver. Otra cosa que podría aportar a conocer cómo va a desarrollarse la trama de esta película. Es saber que otra vez el Spider-Man de Tom Holland la va a regar. O sea, bro, eres Spider-Man. En la primera película la regaste. En la segunda película también la regaste. Y en esta tercera película también la vas a regar. Dios mío, por favor, aprende algo, Peter. ¡Por favor! Digo, los otros dos Spider-Mans también la regaron. Pero pues, bro, tú cada que aparece esa escena la riegas. ¿Qué onda contigo? Pero bueno, no hagamos bilis. El chiste es que Peter parece ser que intenta ayudar al Doctor Octopus y tal vez también al Duende Verde. Y es así como empieza un conflicto entre él y Doctor Strange por robar esa como cajita, no sé qué sea, como cubo. Pero sí, esa caja la intenta robar porque quiere ayudar a los villanos. ¡Qué buena persona eres, Peter! ¡Qué buena, qué buena persona! Otra cosa importante para la trama es que tenemos una escena en donde el Doctor Octopus recibe un rayo de electro y cae... Me parece que es de un edificio o de la estructura donde están peleando. Y cae al vacío como si fuera a morir. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Entonces muy probablemente tengamos a un Doctor Octopus bueno que intente redimirse después de que dijo en Spider-Man 2 que no iba a morir como un monstruo. ¡No voy a morir siendo un monstruo! Y tal vez en esta película se una a Peter Parker, quiera redimirse y se enfrente contra Electro, Sandman y el lagarto. Sería la despedida de nuestro Doctor Octopus. ¡No! Siempre te la llevaremos aquí, Doc. Aquí. Y ahora, ¿recuerdas que te dije que muy posiblemente el personaje que muera sea Happy? ¡No! Bueno, pues en el minuto 2.19 del segundo tráiler vemos que Peter le dice a posiblemente la tía May. ¡Todo es mi culpa! ¡No puedo salvarlos a todos! Y el fondo, las luces y como se ve la escena hace como alusión a que estaban en la misma escena en donde el Duende Verde avienta la granada y explota. Y caiga ahí la muerte de Happy. ¡No! ¡Magición! Yo considero que es la tía May porque cuando le toca el pecho a este personaje tiene como un anillo. Y si no mal recuerdo, en Spider-Man Far From Home andaban Happy y la tía May ahí. Y puede ser un anillo de compromiso, un anillo tal vez, no sé, de boda incluso. ¿Quién sabe? Y puede que sea Peter diciéndole a la tía May que pues todo es su culpa porque no pudo salvar a Happy. Ahora, lo último que te voy a comentar es acerca del Spider-Verse. Y lo que sabemos hasta el momento que podría confirmar esta teoría. La primera y la más sonada es la escena del Tom Holland. Del Spider-Man de Tom Holland enfrentándose contra Shatman, Lagarto y Electro. Es evidente que Lagarto no va hacia Tom Holland, va hacia otro personaje que no está ahí, que ha sido borrado digitalmente. Y también el Electro de Jamie Foxx no está apuntando a Tom Holland, sino que está apuntando hacia otra dirección. Así que el único siniestro que está en contra de nuestro Tom Holland es Sadman. Por lo que habría que ver quiénes son los otros dos personajes que no están ahí. Y para esto tengo dos teorías. Una es que si sea Tobey Maguire y Andrew Garfield y Spider-Verse confirmado, perdón, lo tenía que hacer así, Spider-Verse confirmado. Que esperemos que esa sea la buena, la original. O también tenemos la teoría en la que como vamos viendo que Octopus y Duende Verde quieren ser buenos, pues tal vez los que peleen con Tom Holland no sean los Spider-Man, sino tal vez sea Doctor Octopus y el Duende Verde. Tranquilo, McFly, tienes que controlarte. Que de cierta forma sería como una trama, pues, buena, pero pues, ¿quién quiere ver eso en el cine? ¿Queremos ver el Spider-Verse, bro? Ahora, también en el minuto 228 del segundo tráiler tenemos que hay un brazo flotante por ahí. Un brazo que no fue borrado digitalmente y se pudo apreciar en el segundo tráiler. Y si recordamos filtraciones antiguas, vemos que estaba el Spider-Man de Andrew Garfield tomado de un tubo, hablando con Peter Parker. Entonces, muy posiblemente, sea el brazo de Andrew Garfield. Ojalá y sí, ojalá y sí, bro. Y esto va ligado a la siguiente escena en donde Zendaya cae y que Tom Holland intenta salvarla. Pero algo muy bonito que todos quisiéramos ver es que Andrew Garfield se redimiera y que sea él quien salve a Zendaya de la muerte. Sería algo muy cool y quedaría más o menos como lo que pasó en The Amazing Spider-Man cuando Andrew Garfield salvó a este niño en el coche y que se lo dio a sus padres y ahí se quedó viendo cómo estaba su papá abrazando a su hijo. Ah, una bonita escena. Imagínate esa escena ahí viendo a Andrew Garfield que salvó a Zendaya y ve que tal vez el Spider-Man de Tom Holland y Zendaya se abrazan y dicen Oh, creí que te iba a perder, que no sé qué. Y ahí Andrew Garfield diciendo como... Sería algo muy bonito. Y por último tenemos donde Strange dice Ya están llegando, no puedo detenerlos más. Y yo considero que ahí es donde iban a ser su entrada triunfal Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y tal vez es ahí en donde Strange tenga que decidir si quedarse en la realidad en donde está en el MCU original, vamos a decirle así, o tenga que ir a arreglar otros asuntos y sea la entrada donde veamos en la película de Doctor Strange 2 que tenga que ir a otro multiverso, bueno, que tenga que ir a otro universo y así se dé el inicio del multiverso de la locura. Y para no dejar a Peter ahí solo peleando con estos brothers llamen a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. ¡Sí! Será muy volado, ¿no? Pero pues está padre como pensar que pues así pueda pasar, ¿no? Sería muy cool, sería icónico. Y por último te voy a dar un dato más importante que hace alusión al sexto siniestro. Y aquí personalmente tengo dos posibilidades. Una de ellas puede ser que sea el buitre, ya que vimos que en el tráiler de Morbius aparece hablando con este personaje, con el personaje de... bueno, con Morbius. Y también en ese tráiler aparece un póster de Tobey Maguire, del Spider-Man de Tobey Maguire. Coincidencia. ¡No lo creo! Y mi segunda... No me parece que este chico sea muy listo. Mi segunda opción es que el sexto siniestro sea Venom. Y tal vez puede ser que tengamos una escena post-créditos en la que sea Venom donde salga y conozca o tenga un primer encuentro con Tom Holland. Dando origen así a lo que se rumorea que habrá un enfrentamiento entre... Entre el Venom de Tom Hardy y también el Spider-Man de Tom Holland. ¡Qué buena noticia! Pues, ¿qué te parecieron estos puntos importantes que tenemos del tráiler 2, del primer tráiler y de también las filtraciones que vamos viendo por ahí que salen en internet? Suena bien, ¿no? Ojalá que podamos ver ese Spider-Verse en el cine, así tal cual, y no sea una técnica mala de Marvel como lo hicieron en Spider-Man Part From Home. De decir, hay un multiverso y que solamente era una mentira de misterio. ¡Nos engaño! Ojalá que esta vez no la rieguen y sí nos den lo que los fans queremos. 99% de posibilidades y 1% de fe. ¡SEÑOR JESUCRISTO! Pero bueno, esto es lo más que te puedo compartir, lo más que he visto hasta el momento y lo más que podemos saber hasta ahorita con esto que tenemos aquí, filtraciones, trailers y más. Más especulaciones que nada, pero pues... Soñar no cuesta nada. Y pues ya hasta aquí este video, te invito a que si te ha gustado, por favor, dale un buen like. Si no te has suscribido... Si no te has suscrito, suscríbete, porque no solamente hablaremos del Spider-Verse en este canal, sino también tendríamos reacciones, reviews, opiniones y muchas cosas más. Este canal va a ser muy variado, así que no te preocupes, habrá mucho contenido de mi parte. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con un amigo para decirle Oye, ese compa yo lo conozco y está hablando del Spider-Verse. ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿Usted lo contrató? Estaba terminando de editar este video. Se me olvidó que no había grabado los saludos que les debía a algunos de ustedes. Como yo soy un hombre de palabra, o al menos es su intento, se los voy a cumplir. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda... Primero que nada, un saludo y un especial abrazo a mi querida Blanca Villeda, que siempre me anda apoyando y siendo una buena amiga para mí. Blanquita, te mando un abrazo y hay que hacerle expo de historia, porque exponemos mañana. Que empiece el juego. Un saludo grande a toda la banda de la 77. Escuela secundaria 77. Todos esos cracks con los que en algún momento jugué fútbol. De verdad, chicos, muchas gracias. Grandes momentos, grandes recuerdos y grandes goles los que tuvimos en esa empatia. Todo Camerún llega a la bola, está el primero, atención, ¡ah! ¡Háblense! Ojalá que el día que nos veamos puedan ir todos y poder recordar y hacer nuevos recuerdos. A ver si todavía tenemos condición. Yo, la verdad, no. Y también mi estimada Abby Moreno, ya que estoy acá, te mando a saludar. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. Y pues bueno, si alguna vez tú quisieras que te mandara un saludo, déjamelo aquí en los comentarios. Y con gusto lo haré. Y no te preocupes, en este canal no te vamos a cobrar por mandarte un saludo. Aquí no hacemos esas cosas. Ahora sí, ¡vámonos! Pues hasta aquí este video, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, Spider-Verse, ¡confirma! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!